Hoy, en Te lo resumas y no más, la trilogía de 50 sombras de Grey, la historia de la peor pareja del cine moderno. Esta es la historia de Anastasia, una chica soñadora que trabaja en una ferretería, estudia literatura y le gusta mordarse el labio. Y también es la historia de Christian Grey, un millonario muy canchero que tiene una super empresa, ¿andás a ver de qué? Pero además de la empresa, tiene un oscuro secreto, que después se verá cuál es, ahora no. Un día, la amiga de Anastasia le tenía que hacer una entrevista a Christian Grey, pero como estaba enferma, la mandó Anastasia. Ella acepta, va hasta el edificio, va hasta la oficina, se tropieza y ahí Christian Grey piensa Uy, es re torpe, creo que me enamoré. Y ella piensa, uy, es re millonario, creo que me enamoré. Están un rato en la entrevista y eso es motivo suficiente para que él se obsesione con ella y empiece a tener actitudes poco sanas. Se le aparece en el trabajo, se le aparece en la casa, la invita a salir, pero a los 5 minutos la rechaza. Pero después la caga a pedos por ir a un bar. Después la va a buscar y se la lleva a su casa y le dice cosas raras que no se deberían decir en una segunda cita. Chabona, qué miedo, ¿por qué seguís viendo un tipo así? Ah, claro, ¿por qué millonario? Y le regaló unos libros re caros y una Mac y un auto. Anastasia la re pegaste. La cosa es que se van a su supermansión y él le muestra su gran secreto. Christian Grey es sadomasoquista. A la pelota. Y Anastasia le pregunta, ¿desde cuándo te gusta esto, Christian Grey? Desde que tenía 15 años porque me agarró una amiga de mi vieja y me enseñó. Y Anastasia le cuenta su gran secreto, que es virgen. Entonces cogen de forma convencional. Y después hace lo que todos hacemos después de coger. Tocar semidesnudo en nuestro piano de cola. Una historia muy cotidiana con la que cualquier chico o chica se puede sentir identificado. ¿Nunca les pasó que un chongo les dio un contrato para firmar antes de coger? Bueno, Anastasia sí. Christian le da un contrato donde le prohíbe a Anastasia hacer público cualquier detalle sobre esa relación. Además le prohíbe tomar alcohol, fumar, tomar drogas y tener relaciones con cualquier otra persona. Y además la obliga a tomar anticonceptivos prescriptos por un médico elegido por él. Y hasta le da una dieta que tiene que seguir al pie de la letra. La relación menos sana de la historia del cine moderno. Cuestión que Ana acepta todo lo que le propone Christian sin chistar. Y revisan el contrato en la oficina peor iluminada de todo el edificio de Christian Grey. Supongo que es parte del sadomasoquismo hacerse mal la vista leyendo. Como dije, Anastasia acepta todos los términos menos uno. Find anal fisting, strike it up. Yo les recomiendo a ustedes que no hagan como Anastasia. No googleen fisting anal, se los pido por favor. En su lugar googleen instagram de te lo resumo. Y síganme en instagram que tengo en instagram. Y también síganme en twitter que tengo en twitter. Y ya que están ahí siguiendo cosas, péganle una suscribida al canal y una me gusteada al video. Y no googleen fisting anal. Después de tantas idas y vueltas, vueltas e idas. Anastasia acepta las condiciones de Christian. Y se vienen las escenas más oscuras y más violentas del sadomasoquismo. Y ese es todo el sadomasoquismo que vamos a ver en esta película. Nada de lo que le hizo ahí superó el hacerle a leer un contrato en esa oficina oscura. Eso fue lo más tortuoso y realmente fue lo más sexual de la película. ¿Quieren sadomasoquismo? Entonces vean la saga de Hellraiser. Ahí tenés sadomasoquismo. Y si quieren resumen de Hellraiser, escriban en los comentarios. Quiero resumen de Hellraiser. Pero por favor no googleen fisting anal. Y parecía que todo marchaba relativamente bien en esta relación espantosa. Pero todo empieza a marchar relativamente mal. Cuando Anastasia le cuenta a Christian que va a visitar a la madre. Y Christian se enoja porque no le había dicho nada. Y le arma tremendo escándalo. Pero la cosa no termina ahí. No. Porque ella va a lo de la madre. Y lo llama para decirle que lo extraña. Y él le dice que se va a cenar con una amiga. Y ella le hace una escena de celos. Y la cosa no termina ahí. Porque al otro día Christian Grey se le aparece ahí cuando está cenando con la madre. Y después la lleva a dar una vuelta en su avión privado. ¿Por qué Anastasia toma esto con normalidad? ¿Por qué la película lo muestra como normal? O sea, no está mal ser sadomasoquista si la otra persona presta su consentimiento. No está mal todo el resto. Una noche están discutiendo por cuestiones que no vale la pena detallar. Y ahí Anastasia le pregunta por qué le caben los latigazos. Y él le cuenta. Voy a poner eso de nuevo. ¿Qué es eso? Nos preguntamos a los espectadores y también se pregunta Anastasia. Te voy a mostrarle, dice Christian. Y la lleva al asado mazocueva a demostrarle su lado más oscuro. Más perturbador y más violento. Y esas son las 50 sombras de Grey. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Anastasia es re caliente. Imaginate, le pegaron en el culo y le dice a Christian. Sos un loco. No por todo lo que hiciste en estos días. No por aparecerte sin avisar. No por las escenas de celos injustificadas. No porque me obligues a tomar pastillas anticonceptivas recetadas por un médico amigo tuyo. No. Si no, por esto último. No te quiero ver nunca más en la vida. Y Anastasia se va y se pone re triste. Y recuerda todas las cosas que hicieron en esas dos semanas. El día que bailaron en el living. El día que le dio un beso en los dedos. El día que anduvieron en avión. Oportunamente no recuerda nada de todo lo malo que le hizo. Como hacer la Google Earth Fisting anal. Y la película termina con Christian Grey. Muy pensativo en una reunión de la cual se levanta y se va. Entonces la cosa sigue en 50 sombras de Grey 2. Las 50 sombras contraatacan. Anastasia siguió su vida y consiguió un trabajo en una editorial con un jefe que abusa de ella. ¿Ese es el vínculo más tóxico que tiene Anastasia? Claro que no. Porque va a la exposición de fotos de un amigo. Y se desayuna con que hay muchas fotos de ella que el tipo está exponiendo y vendiendo sin su consentimiento. ¿Y ese es el vínculo más tóxico que tiene Anastasia? Claro que no. Porque alguien compra todas las fotos. ¿Y quién es ese alguien? Por supuesto. El más tóxico de entre los tóxicos. El mismísimo Christian Grey. Anastasia necesita de modo urgente replantearse su círculo social. La cosa es que Christian Grey le dice que solo quiere hablar y Anastasia le dice que no. Él le invita a comer y Anastasia le dice que no. Y Christian insiste y Anastasia le vuelve a decir que no. Y Christian vuelve a insistir y ahí Anastasia acepta. Mi madre murió cuando era 4. Ella era un adicto. Puedes llorar las plazas. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice. Pero estabas dormido en el momento. Bueno, no funciona así Christian Grey. Si tu interlocutor está dormido, la charla no sirve de nada. De todas formas, gracias a una bonita charla, a una Mac, a un iPhone y a un auto nuevo, Christian reconquista a Anastasia y van a ser muy felices. Pero una extraña mujer acecha a Anastasia. ¿Quién será? Eso por ahora no importa. Lo importante es que nuestra pareja asado masoquista favorita es muy feliz a pesar de que el tipo se comporta como un psicópata. Le hace una escena de celos frente al jefe. Soy el abogado. ¿Quién quiere lo que es mí? Es tuyo. Después compra en la editorial donde trabaja Anastasia. Pero vas a ser mi abogado. La humilla económicamente. Puedes, es 24.000 dólares. Hemos hecho ese tipo de dinero en tu 15 minutos. Puedes. Le maneja las cuentas bancarias sin su consentimiento. Christian, ¿cómo tienes mi información de mi banco? Chabona, qué miedo. ¿Por qué seguís saliendo con un tipo así? Ah, claro. ¿Por qué millonario? Y le invita a andar en su yate y a vivir en su supermansión y a jugar al pool. Y obviamente a tener prácticas sadomasoquistas que son mucho más oscuras que las anteriores y mucho más perturbadoras. Y listo. Dato de vital importancia. Christian hace que echen al jefe de Anastasia porque él la quiso violar. Fin del dato de vital importancia. Anastasia y Christian vuelven a ser felices pero viven el momento más tenso de esta relación, por lo menos hasta ahora, que es cuando la extraña mujer que te mencioné antes se le aparece a Anastasia en la casa. Y con un arma. Ella es una ex novia de Christian Grey que terminó todo mal y ahora quiere matar a Anastasia. Afortunadamente, Christian entra justo a tiempo para salvar la situación de la forma menos interesante posible. Y listo. Problema resuelto. Anastasia se va de ahí muy confundida pensando. Esto es un delirio. Una ex novia de mi novio me amenazó con un arma y el chabón lo soluciona pidiéndole que se arrodille. Y ella se arrodilló. Esto no puede ser sano. Pero después se le pasa y vuelve con Christian y él le pide casamiento y ella acepta. Anastasia y Christian Grey vuelven a ser felices pero viven el momento más tenso de esta relación, por lo menos hasta ahora, y que no tiene nada que ver con la trama original, cuando Christian está en su helicóptero y de repente se estrella. En las noticias empiezan a decir que tanto el helicóptero como Christian están desaparecidos. Anastasia y la familia están sumamente preocupados. Todo es tristeza y dolor cuando de repente... Sí, Christian aparece como si nada en la casa, caminando tranquilo como si no nos hubiesen robado 20 minutos de película. Pero qué es esto, Dios mío, qué es esto, por favor, no puedo creer la hipocresía de todos ustedes, no lo puedo creer. Y no vuelven a hablar más del tema. Anastasia y Christian vuelven a ser felices pero viven el momento más tenso de esta relación, por lo menos hasta ahora. Ellos anuncian su casamiento en el cumpleaños de él y todos se ponen muy contentos, menos la amiga de su madre la que lo introdujo en el mundo del sadomasoquismo, la mismísima Kim Basinger. Ella le dice a Anastasia que Christian nunca la va a amar porque es un chabón muy raro y le aconseja que lo deje. Pero Anastasia le tira la sidra en la cara y la mamá de Christian la sopapea. Y Christian le dice una frase rarísima. Qué incómodo que tu novio le diga eso a su ex delante tuyo. Pero Anastasia no le parece incómodo. La cosa es que Anastasia y Christian vuelven a ser felices, pero el jefe de ella observa todo desde la lejanía resentido por lo ocurrido anteriormente. Y quema una foto. Entonces la cosa sigue en 50 sombras de Grey 3, la venganza de un personaje que nunca nos importó. Anastasia y Christian están en un alemiel lo más bien, excepto por el detalle que el guardaespaldas está todo el tiempo mirando. Después vuelven a la casa lo más bien, excepto por el detalle que tienen más guardaespaldas viviendo con ellos. Y además le sigue haciendo escenas de sedios en el trabajo. Y además se enoja porque no se puso el apellido de casada en el mail. Ah, qué lindo, la cosa sana. De todas formas, no es tan malo Christian Grey. No, tiene buenos gestos. La pasa a buscar por el trabajo, le compra una casa y la lleva de vacaciones a ella y a todos sus amigos. Y además canta. Hermoso todo, qué partidazo Christian Grey. Y hay más buenas noticias. Anastasia está embarazada. Gran noticia. Qué alegría. Y adivinen cómo se lo toma Christian. Pero este no es el conflicto principal de la película. No, porque se acuerdan que la 2 terminó con el jefe de Anastasia acechándolos. Bueno, parece que el tipo está dispuesto a todo para vengarse. Porque de repente no solo era el jefe de Anastasia, sino que también era compañero de Christian en el orfanato. Y lo podrían haber adoptado a él, pero lo adoptaron a Christian. Y el chabón está muy resentido con ese asunto. Y cuestión que el jefe de Anastasia se mete en las instalaciones de Christian Grey con unas repentinas habilidades para el simulacro. Y robo unos archivos con unas repentinas habilidades para el hackeo. En otro momento el chabón empieza a perseguir a Christian y Anastasia. Y ellos lo pierden porque Anastasia tiene unas repentinas habilidades para perder gente manejando. Después de todo eso, se crea una escena de hipertensión donde el jefe quiere secuestrar a Anastasia. Afortunadamente los guardaespaldas entran justo a tiempo para salvar la situación de la forma menos interesante posible. No, me reí en serio con esa frase. La mejor escena de la película. Pero después se vuelve a crear una escena de hipertensión cuando el jefe secuestra a la hermana de Christian. Afortunadamente, Anastasia tiene un arma para salvar la situación de la forma menos interesante posible. Y todo eso ayudó para que Christian acepte a su hijo. Y lo tienen, y así termina la saga. ¿Qué? Sí, así termina. Esta película no trató de nada. En realidad la saga entera no trató de nada más que de una mina que acepta toda la mierda de un chabón. Moraleja, si tenés guita podés ser todos los psicópatas que quieras porque te lo van a perdonar. Esto fue 50 sombras de Grey resumidas y demás. Si querés ver más comedias románticas poco sanas como esta, te dejo algunos para acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.